El texto que ha sido objeto de aprobación hoy por el Consejo de Gobierno crea un régimen especial de competencias y servicios propios que prestan las entidades municipales y junto a ello garantiza su financiación. De manera que se dota a los municipios de un amplio abanico de poderes que garantice el más elevado estándar de autonomía municipal. La cartera de servicios municipales supera con creces los límites establecidos por el Gobierno español en su normativa básica que constriñen el ámbito de actuación de los municipios del conjunto del Estado pero que, merced a las cláusulas forales que se incorporaron finalmente al texto de la ley de racionalización, es posible alterar en Euskadi en virtud de una norma legislativa aprobada por el Parlamento Vasco. Y esto es concretamente lo que pretende el proyecto de ley que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno. Por otra parte, la ley no se queda en el reconocimiento formal sino que garantiza además su adecuada y correcta financiación.